¿Qué dice el señor Hans Benjamín Boulez ante lo? Fue presentado hoy con un chaleco especial, profesional en medicina, dice tener muchos pergaminos académicos, pero habla acerca de lo que sucedió. Dice que solamente pretendía corregir, entre comillas, a su hijastro, pero dice además que según él, ama a su familia. Me puede sacar el barrijo para que diga, porque yo me he presentado voluntariamente y solo quiero decir que amo a mi familia, amo a mi familia. ¿Usted le llevó al niño? Yo lo único que puedo decir es que amo a mi familia y lo único que hice fue un acto correctivo. Como cualquier padre corrige a su hijo. Yo amo a mi familia y me he presentado voluntariamente y las cosas se van a esclarecer. Las cosas se van a esclarecer. Así que lo único que le pido a la población, no satanice a un profesional, porque yo no soy un criminal. Pero usted lo golpeó, usted lo volvió. ¿Criminal? Hay harto. Yo soy una persona profesional, estudiada y masterada. Y van a verlo, van a verlo, van a verlo. Amo a mi familia o amo a mi hijo.